El Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas, IEP, presentó un documento ilustrativo a un grupo de jóvenes acerca de cómo funciona la administración del Presupuesto General de la República, esto con el objetivo de estimular la participación ciudadana y la fiscalización del uso de los fondos públicos. El Instituto de Estudios Estratégicos de Políticas Públicas, IEP, presentó este miércoles en la Universidad de Ciencias Comerciales, UCC, nuestro presupuesto, un documento ilustrativo dirigido a jóvenes, para que estos conozcan más sobre el comportamiento de ejecución del Presupuesto General de la República, el cual va dirigido a varios sectores. El desafío es cómo convertimos esta información y la hacemos llegar, porque no todos los nicaragüenses tienen acceso a Internet, no todos los nicaragüenses entienden una cifra ni las implicaciones que tiene una cifra. ¿Qué problema nos ha cargado la falta de información? La falta de información, por una parte, desmotiva la posibilidad de participación de la ciudadanía. Si vos no tenés información, no podés participar. Lo otro es que también la falta de información genera que aquellos inversionistas que quieren apostar por el país no tengan información para hacer sus análisis de riesgo sobre lo que quieren. IEP espera que de esta manera los jóvenes se acerquen a esta información, la cual es considerada muy densa para la ciudadanía. Los jóvenes son muy dispuestos con todo lo que es tecnología y la plataforma busca eso, acercar a través de herramientas tecnológicas. Y es más, nosotros vamos a desarrollar y estamos en el trabajo de desarrollar algunas aplicaciones para teléfonos inteligentes para que le pueda llegar a la gente información sobre los temas presupuestarios. Noticias LPTV y señora Martínez.